Las chicas guapas, Yamile Muñoz y Alejandra, la chiquis Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a esto que es gruperísimo, completamente en vivo, desde Paseo Gómez Palacio, donde le hacemos la invitación para que venga con nosotros. Se pasa una tarde súper agradable en Pocoyeca, uno de los conductores, y por supuesto de la buena música que nos acompaña en el transcurso de esta tarde, ¿verdad Alejandra? Así es mi querida Yamile, totalmente en vivo desde Paseo Gómez Palacio, para que toda la racita le caiga, vénganse para acá, van a encontrar de todo, moda, helados, el pollo ahorita ya llegó con un café, pero somos... Lo que quieras hermana, con tal de verte así cada semana, lo que tú me pidas. Sí señor, ¿y qué tiene mi querido Tony? Ándale, pues aquí en Paseo Gómez Palacio, mi chiquis, claro que sí, hay de todo. Hola chiquis, y ya le dijiste tú, estamos rodeados de buena música, para mí es un gustazo contar con la presencia de mis amigos, la familia Mireles Alborada, que está aquí con nosotros. ¡Eso! Estos vatos apostaron por mí cuando yo empezaba, ¿eh? Ellos, todos ellos, me apoyaron muchísimo. ¡Mobres de petón! Sí, y más Manuel el Loco, señor Manuel el Loco, ¿cómo está? ¡Ah! 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 Yo dije... ¿Qué pasas diste, no es? No es... ¡No es! ¡No eres loco! ¡Ah! ¡Ay, perdón! Yo pensé que te venía a cobrar, por lo que tú eres! Sí, la cuota, la cuota, el que me viene a cobrar la cuota, compadre. ¡Ah! Sí. Oye, muy contentos porque también traigo a las limoncitos de la empresa. Una madurita y otra lista para exprimirse. Pa' que todo el mundo sepa lo rica que tú estás, que tú estás, que tú estás, contigo tengo que empezar. Yo siempre la bañé un poco hoy. Miren, si no saben hacer tracking, ven, mi hijo. Espérate, espérate. Si no compras, no me ayuge, oiga, pues ¿qué crees que está? ¿Dónde la verdulería o qué? Oye, pues claro. Oye, no, pues aquí ya tenemos público presente. ¡Ay, vi qué público, pollo! Mira nomás quién está ahí. Muchas gracias por estar aquí desde tempranito. Y a toda la racita que dice, no tengo qué hacer, que le caigan. Oye, yo pensé que era muy fraustro. ¡No! 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 ¿Quién es? ¡El Toro Rufián! ¡Ah! Saludos, Martoro Luján presente, cómo no. Señor Toro Luján presente aquí en Gómez Palacio. ¡Ay, te sentí cerca! ¡Yo tambor! ¿Cómo es? Oye, va a estar increíble, así que les damos la invitación a toda la gente que venga, que se pase una tarde agradable en familia. Aquí desde las instalaciones de Paseo Gómez Palacio, porque el área de comida está todo delicioso. Todo, vamos a estar visitando esta, vamos a estar visitando todos los locatarios para que usted los conozca. Y si él los conozca, para que venga y compre. Pero quiero preguntarles, ¿cómo se sintió en la sesión de fotos? Yo sé que una se equivocó y fue otro día. ¡Ja, ja! Y otra está aquí. ¡No, se equivocó! ¡No, bechapulín! Ella tiene que ser todo pionera. Dijo, yo voy primis. Es que yo dije... ¡Muélense para acá! ¡Una disculpa! Es que está muy chiquito, le digo, muélense para acá. Oye, a ver, ¿qué pasó? Yo dije, una disculpa, llegué 15 minutos tarde, pero no era ese día. Pero no, fue un día antes. No, llegué 24 horas temprano, güera. Ahí está, es mejor ser puntual, ¿verdad? Sí, más vale. Oye, pero estuvo su padre, rápido. Le faltó su hijo. Oye, nos dijeron, la cita a las 6, dos outfits nada más. No, mi pollo llevaba todo su closet, güey. ¿Ah, sí, pollo? Oye, llevando los zapatos. No, 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 o sea, es real. Parecía falluquero. Acabó con los dos outfits y él seguía con pila y le dice al fotógrafo, le dice a Sepulveda, ¿qué onda, hermano? Todavía otro que se pulvera. No, el que sigue. Es que tengo que ser materia dispuesta. Lo importante es la actitud. Pero la verdad es que se veía muy guapo. Yami. Así es, hermana. Chicas, en vez de decirle otra foto, le decían, oye, ¿cuánto es este saco? Yami, le se veía guapísima, pero yo le quiero decir a todo el público de la Comarca Lagunera que no me gustaron sus fotos. No. Necesito que las haga como en Instagram, que se quita así todo y nomás se tape aquí. Con una florecita. Con una florecita. En toda la sesión de voz que estaba. Es que algo es como en Instagram y muestra y le digo, no, no, no. Una cosa es la empresa y otra cosa es la empresa. Y yo, Sepulveda, le tomó a mi esposa y yo le dije, yo le dije, yo le dije, sí, yo le dije, sales, necesitas enseñar lo que te puse, mami. ¿Qué? Claro. Claro, claro, sí o no. Oigan, qué le pusiste. Gracias. Gracias, Rosy. Y sí lo hizo, ¿eh? Ella. Para que no estés bufando, hermana. Bufanda. Cada quien con su cuerpo. Claro. Claro. A resumir lo que tiene. Oye, y si no, que critique a la que tiene. La que soporte. Para que no estés bufando, hermanas. Porque mira, la criticona salió arrastrada. Vámonos. Oye, es momento de irnos a una pausa. Vamos a un corte y regresamos. No, música no. Música, vamos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a un corte comercial. Y regresamos aquí a Paseo Gómez Palacio totalmente en vivo. Ya viene Alborada. Ya viene Alborada semanantial, Coahuila. ¿Verdad? Así es.